Hola, buen día. Soy Sergio Casinotti, director ejecutivo del PAMI, y quería aprovechar en esta oportunidad a través de Gustavo, de mandarles un afectuoso saludo a todos los jubilados desde los servicios de seguridad privada, que han trabajado tantos años cuidándonos en los distintos lugares del país. Con Gustavo hemos tenido una serie de encuentros y estamos tratando de mejorar tanto los servicios de salud como los servicios sociales, para que todos ustedes puedan ir teniendo mejor calidad de cobertura en los distintos niveles. Así que, bueno, a seguir trabajando, a no aflojar, como lo estamos haciendo nosotros. Un fuerte abrazo para todos ustedes.